Hola, día 7 de aislamiento. Hoy vamos con un poquito de danza oriental. Mira, porque te voy a enseñar las ondulaciones básicas de esta danza, para que tú las puedas combinar como quieras. Recuerda, recoloca tu pelvis, levanta tu caja torácica y abre los brazos. Comienza tan solo transfiriendo el peso, de lado a lado. Y nos vamos a imaginar que dibujas el símbolo de un infinito en el suelo. Trabaja con las caderas. Deja que el peso se transfiera de un lado a otro. Y dibuja simplemente esa figura del 8 en el suelo, pasando bien por las diagonales. Mira como te voy cambiando los brazos. Si quieres, puedes ir en dirección contraria. Deshazte el infinito y lo dibujas al revés. Te lo combinaré, levantando el talón, dibujando ese 8 en la pantalla de tu ordenador. Fíjate como, levantando ese talón, me sube también la cadera. Y deja que vuelva a caer bien fuera al exterior. Mira que te lo enseño de espaldas. Si quieres, puedes cambiarle la dirección. Levanta el talón fuera y deja que caiga al lado contrario. Trabaja bien esa subida y bajada del talón e intenta focalizar el trabajo en tu cintura. Recuerda que el ombligo está dentro. Ya tenemos 4. Mira que hacemos un círculo con la cadera. Deja transferir el peso por toda la parte exterior de los pies. El ombligo sigue adentro. Cambia la dirección. Esta está con la rodilla sin flexionar. Si dejo el peso en el centro y las flexiono, puedo hacer un círculo más pequeñito. Y trabajaré también la parte abdominal. Deja que el ombligo suba cuando pasas por delante. Puedes ir más rápido. Cambia la dirección. Un poco más rápido. Y terminamos con un círculo vertical. Mira como estoy con el talón arriba. Dibujas el círculo vertical con una sola carrera hacia el espejo. Puedes cambiar la dirección. Y acabamos con un camello. Fíjate que comienza en el esternón. Cuando vaya atrás, clava hacia adentro. Y deja que toda la onda vaya hasta el coxis. Si te ayuda, puedes transferir el peso de una pierna a la otra. De adelante a atrás. Trabaja bien toda la zona abdominal. Trabaja bien toda la zona abdominal. Juega a cambiar todo lo que hemos visto. Juega a combinarlos. A cambiarles la dirección. Juega a combinarlos. Diviértate. Trabajando las ondas. Puedes añadir brazos Intenta no hacer cortes De un movimiento a otro Como si fuera un averiguo Que nunca para Es típico Puedes añadir brazos Con los cambios de sentido Y el movimiento a otro cuerpo Y a estas ondas Le vamos a añadir otro movimiento Que se llama shimmy Se trata de hacer vibrar En tus rodillas Alterna primero una y luego otra Dale brazos Sentirás como tienda todo el vientre Cada vez un poco más fuerte Te saldrá una vibración más grande Asegúrate de que las dos rodillas trabajen Y a esto Le vamos a andar en un hipopresivo Fíjate Toma el aire Exhala todo el aire que llevas dentro Abre la caja torácica Sin respirar Y activa el shimmy De añadir a un hipopresivo El shimmy Lo repetimos Fíjate Vuelve a respirar Pero no sueltas la caja torácica Y ahora si quieres Puedes mezclar todas las cosas Y jugar con esas ondas Sin parar el shimmy Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!